Y este miércoles lo que ya se sabía, la empresa farmacéutica Pfizer confirma la comercialización de vacunas apócrifas aquí en el estado de Nuevo León, lo que se puso al descubierto en una clínica ubicada en San Nicolás hace un par de meses. A más de dos meses del asuramiento de esta clínica privada ubicada en el municipio de San Nicolás, señalada de comercializar vacunas anticovid, el diario The Wall Street Junior, a través de una publicación confirmó que la farmacéutica Pfizer detalló que las dosis suministradas a los pacientes eran falsas. La farmacéutica indicó que las dosis encontradas tienen un etiquetado fraudulento, además que el número de lote eran distintos a los enviados al estado de Nuevo León, aunado a la detección de la variación de la fecha de vencimiento. Se precisó que al menos 80 personas, según a lo declarado por la Secretaría de Salud Estatal, recibieron esta vacuna apócrifa con un costo superior a los 10 mil pesos. A la fecha se mantiene la vigilancia en este establecimiento ubicado en la colonia Anáhuac, en el municipio de San Nicolás, sitio donde se observan diversas actas y sellos de clausura. Dentro de la anomalía e inspección realizada por la autoridad estatal, se asentó en actas que los biológicos fueron encontrados en una hielera con gel y refrigerante sin mostrar registros de temperatura. A la fecha, la Fiscalía General de la República mantiene en investigación este caso, donde seis personas, tres hombres y tres mujeres, se encuentran detenidos siendo investigados por la comercialización de la vacuna anticovid. Con imágenes de Homero García, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.